Bueno señores, no hay duda de que Danilo Medina quiere imponer las primarias abiertas, es decir, que se hagan elecciones internas en los partidos con cualquiera que quiera ir a votar, es decir que si usted dirige un sindicato, yo no había visto eso, si usted dirige un sindicato y hay elecciones para dirigir a la dirección de ese sindicato, que cualquiera que no sea de ese sindicato pueda ir a votar, si usted dirige cualquier institución en la que usted pertenece, un partido político, una iglesia, un sindicato, ¿quiénes eligen a los miembros? Los miembros. ¿Quiénes eligen a su directiva? Los miembros. Pero ocurre que Danilo Medina no quiere que en las elecciones internas de los partidos que vienen por venir, se elija con los padrones de cada partido político. ¿Por qué? Simple. En el caso del partido de la liberación dominicana, en la base de ese partido, ya porque la cúpula no, la cúpula ha estado chupándose el país y con Danilo les ha ido muy bien, pero una buena parte de la gente de abajo del PLD ya no está tan conforme con Danilo Medina, se lo está llevando el diablo. Danilo Medina no ha hecho ni siquiera un aumento de sueldo para la gente de abajo, solo para los de arriba. Entonces, Danilo pensará, como ahí está Leonel, que aspira a la candidatura, no, a mí no me conviene que se vaya a una votación en la base del PLD, porque posiblemente puedo perder, y él quiere reelegirse aunque la constitución se lo prohíbe. Entonces, él sabe que si se imponen las primarias abiertas, que todo el mundo pueda votar, primero en el PLD, él va a elegir a quien él quiera, porque no solamente van a votar los PLDistas, sino que él con el dinero de nosotros y del pueblo va a comprar todos los votos de todo el que quiera. Y obviamente el que esté en el gobierno también tiene una serie de gente que no está en el padrón, pero que están ahí con el Bonogás, el Bonoluz, toda esa gente, y a esa gente lo llevan a votar. Porque si es primaria abierta, abierta todo el que quiera votar, vota. En segundo lugar, hay otra cosa. Si va a haber una convención en el partido revolucionario moderno, por ejemplo, y hay más de un candidato, ¿cuál es el candidato? Por ejemplo, en el moderno, ¿cuál va a ser el candidato, supónganse ustedes, entre Farideh Raful, Hipólito Mejía, Luis Abinader, David Collado, ¿quién es el candidato de Danilo? Hipólito. Hipólito. En primer lugar, porque son cañas. Él es Hipólito. En segundo lugar, porque él sabe que a Hipólito le gana más fácil que cualquiera. Entonces, con las primarias abiertas, él va a viciar esas elecciones, él va a buscar gente para pagarle, para que vayan a votar por Hipólito. Y va a decidir no solamente las candidaturas en su partido, sino también en los otros partidos. De eso no hay duda. Ahí está el PRD, que acaba de ordenar que Guido Gómez Mazara vuelva para el PRD, el Tribunal Superior Electoral. Supónganse ustedes que a Guido se le ocurra decir que él va a pelear por la candidatura con Miguel Vargas. ¿Quién es el candidato de Danilo? Miguel. Y Danilo va a meter todo para que Miguel sea quien gane. Es decir, no es una cosa ingenua, pero ahora están metiendo al Congreso, ese Congreso es una porquería, pero están aprovechando lo que debería ser una ley que regule el ejercicio delincuencial de la política que hay aquí y lo están aprovechando para, por ley, imponer las primarias abiertas. Eso es lo que está haciendo Danilo. Y ayer hubo una reunión en la cual 16 senadores se reunieron y aplastaron de Danilo y acordaron que van a rendir un informe al Pleno del Senado para que apruebe que las primarias son abiertas. Es decir, que da lo mismo pertenecer o no a un partido, usted vota en la elección de los dirigentes de cualquier partido. Yo no había visto eso en ninguna parte. En Estados Unidos la convención demócrata no votan los republicanos, ni en la convención de los republicanos votan los demócratas. En España, cuando se hace la convención del PSOE para elegir a candidato, no votan los los del del otro partido, del PP. Entonces, pero Danilo quiere imponer eso, lo quiere imponer aquí. Nosotros tenemos algunas informaciones y tenemos ver, para que ustedes vean lo que dicen algunos de los senadores del del PLD que decidieron imponer eso. Habiendo el coro un válido para tomar decisión en el bloque, precisamente nosotros hemos tomado la decisión de llevar ante la comisión especial que está convocada para esta tarde a las tres la decisión de respaldar la modalidad de primarias abiertas, una cosa no quita la otra. Y hemos dado excusas formales de legisladores que por una u otra razón no pudieron estar. El Senado con esto si lo aprobara estaría demostrándole al país que ellos estarían por encima de la constitución. Es un problema individual e independiente de esos registradores porque la verdad es que nuestra organización política no ha fijado una posición en este sentido. Una gran parte de los diputados del PLD no van a permitir que este proyecto pueda cruzar en el Congreso Nacional porque sería una burla más al pueblo doméstico. Bueno, el que fungió de vocero es el señor Rubén Maldonado. Creo que es Rubén Toyota le dicen. Pues ya ellos aprobaron en su comisión que van a llevar al pleno la recomendación de que en la ley que supuestamente se va a la ley de partidos políticos se obligue a que cualquiera pueda votar en las elecciones internas de cualquier partido aunque usted no esté ahí registrado. Vamos a ver uno de los que habló ahí fue el diputado Juan Carlos Quiñones porque hay una confrontación grande entre los danilistas y los leonelistas que particularmente a mí me importa me importa un pepino porque es lo mismo pero el problema no es ese si Leonel o si Danilo el problema es que eso le daría al gobierno la posibilidad de definir lo que serían las elecciones internas de los demás partidos meter su mano ahí con el dinero del pueblo que es lo que hacen vamos a ver lo que decía Juan Carlos Quiñones que es diputado por Puerto Plata del PLD y que es de la gente que está radicalizada al lado de Leonel Fernández ellos que se abstengan a lo que viene nosotros no vamos a aceptar eso usted cree que Danilo tiene preparado el llamo el eleccionista pregúntenle a él sobre eso pregúntenle a él pregúntenle a él pregúntenle a él ahora nos vamos a ver en la base del partido la libertad esta situación la mayoría de los juristas dicen que si se puede la libertad bueno muchos juristas están comprados señores búsquenlo como embajadores búsquenlo como abogados cobrando grandes contratos grandes contratos en el estado dominicano cobrando en dólares en el estado dominicano comprado comprado bueno pregúntenle entonces eso hablar de eso de ese tema y cualquier constitucionalista que venga con esa payasada es porque está comprado pero si seriamente dentro de su convicción lo sabe que es ilegal es inconstitucional entonces el presidente Fernando lo que está diciendo como un jurista como un intelectual la verdad o sea nosotros apoyamos la primaria cerrada la apoyamos que sea supervisada y que sea dirigida por la junta central electoral pero no más de ahí están comprando entonces lo dan y listas respaldo para la primaria bueno recuerden lo que pasó en la reforma a la constitución del 2015 ahí hubo juristas constitucionalistas inclusive que habían escrito anteriormente artículos y libros y luego echaron todo eso al zafacón lo que indica que eso por la plata vale el mono Eduardo Jorge Prada dice que dice que la no hay que satisional la primaria no hay que satisional porque todo se puede pero si es legal se puede y constitucional también la mayoría de los senadores la mayoría de los senadores insisten la base del PLD está en contra de las primarias abiertas pero la mayoría de los senadores aquí está insistiendo que sea abiertas y conveniente dicen ellos bueno todo eso es por el sobrecito bueno eso nunca se había visto en el PLD que un diputado del PLD dijera que su presidente andaba dando sobrecito para comprar legisladores o sea ya el PLD porque el PLD no era así era una organización donde se dirigía las las masas y había que someterse por eso le hacía un juicio político y lo votaba hoy día no ya porque ahí no hay disciplina ni línea política ni nada de eso ayer habló José Rafael Vargas que es de la gente de Leonel también de los senadores sobre es senador por la provincia de Payat sobre cómo iba a votar él dijo que iba a votar en contra vamos a ver a Vargas deja en libertad a los partidos la decisión de coger fecha y el sistema de primaria que debe desarrollar por vía de consecuencia y en función de que la mayoría de los miembros de la comisión son partidarias de primarias abiertas yo anuncio que emitiré un voto disidente defendiendo y asumiendo que las elecciones se hagan en la fecha que cada partido escoja con padrón cerrado y con primarias cerradas garantiza que la membresía de cada partido tenga y asuma sus derechos en su propio partido y no que cualquiera si están si estar inscrito en un partido tenga capacidad de elegir los candidatos de otro partido bueno justo ayer cuando la comisión aplastó cuando se reunió para decidir que el informe que iba a someter al pleno del senado que obviamente nadie duda Danilo tiene 24 senadores ahí y tiene el poder y puede comprar a quien él quiera pero bueno los legisladores los senadores que están del lado de Leonel emitieron este documento que ustedes lo tienen por ahí ahí está ese documento es un documento que está firmado por José Rafael Vargas la doctora Marili Santana que es la senadora por la provincia de La Romana en Vargas de Espaillat el señor Manuel Guichardo que es de la provincia de Valverde recuerden que se fue aquel que 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 estaba perdiendo y de un pronto paralizaron la cosa y después terminó ganando Félix Bautista que es senador por la provincia de San Juan de La Maguana Prín Pujals que es senador por Samaná y Dion Sánchez senador por Pedernales ellos establecen ahí en un documento a la opinión pública los motivos por los cuales ellos eh consideran que no se debe aprobar la primaria las primarias abiertas voy a una pausa y vengo con queda más interesante lo que viene todavía y no se debe aprobar